Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar 8 formas de hacer un soporte para celular usando materiales caseros ¡Vamos! En un tubo de papel higiénico trazamos un triángulo de esta manera Hacemos lo mismo luego al otro lado Es importante que ambos queden apuntando en la misma dirección Luego los recortamos ¡Y listo! Tenemos nuestro soporte para celular Completamente gratis Abrimos un empaque de seda dental y lo colocamos boca abajo En él podemos perfectamente apoyar nuestro celular También funciona con un empaque de seda dental más grande Una forma genial de reciclar el protector de tu último vaso de café es hacer esto La planas y dibujas una especie de barbilla en ella Luego la recortas Y listo Tenemos un soporte completamente gratuito Inclusivamente podemos hacer lo mismo con el vaso Una excelente forma para utilizar los cassettes viejos es sacarlos de su caja Pararla Y simplemente con esto ya tenemos un excelente soporte para nuestro celular Y funciona tanto vertical como horizontalmente Para la siguiente solución utilice 6 codos de PVC de media 6 uniones de PVC de un cuarto aunque en realidad deberían ser 7 Una tapa Y una T Luego estas piezas se unen de esta forma La tapa es para agregarle un poco más de estabilidad También podemos utilizar un poco de pegante para unirlas Puede funcionar perfectamente como un soporte vertical o con algunos pequeños ajustes como un soporte horizontal A un gancho de carpeta le sacamos las patas y lo doblamos Luego en unos extremos le colocamos otro gancho Y de esta manera tenemos otro soporte ultra rápido de hacer En un cartón calcamos la forma del celular y luego la recortamos y luego la recortamos después la doblamos por la mitad de esta forma Le dibujamos una forma de barbilla haciendo un semicírculo en la parte de abajo y luego una línea recta y recortamos y recortamos y recortamos Y listo Y listo Tenemos un soporte completamente perfecto para ver mis videos Funciona tanto vertical como horizontalmente En una tarjeta de regalo que ya nos sirva trazamos un punto a un centímetro de uno de sus extremos Luego otro punto a tres centímetros de ese punto Y en cada uno de ellos trazamos una línea recta Luego los doblamos por las líneas que acabamos de hacer Y listo Acabamos de darle un buen uso a una de esas tarjetas de regalo que no servían para nada Finalmente podemos tomar unos anteojos abrir un poco sus patas y apoyar allí nuestro celular de esta manera Esto ha sido todo en este video Si te gustó no olvides darle pulgada arriba y suscribirte Hasta pronto ¡Gracias!